Hola, yo soy Kay y vamos a cantar Devoto, versión completa, porque ustedes lo pidieron. Yo azul, tu rojo, ambos naranjo. Sígueme en todas mis redes y dale like si te gustó. Y comparte. Por la boca muere el pez La herida que dejaste yo la cobro con unos tequilas Alguien como tú fácil se olvida Cuando me veas a través del vaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Con el corazón roto Ahora estás deluto Y tú mi devoto Y sepas que fuiste un total fracaso Y te quieras pegar un balazo viendo mis fotos Conmigo te sacaste la luta Yo soy tu santa Te acuerdas cuando te reía No veías lo que me dolía Esta noche lo dejó pasar Se cayó la red pa' ti Oh no, eres de esos que solo prometen Oh no, aunque en tu casa me pongas un altar Ya nada va a pasar Y sepas que fuiste un total fracaso Y te quieras pegar un balazo viendo mis fotos Conmigo te sacaste la luta Yo soy tu santa A ti te gusta que te reces todos los días Te pido perdón y confiesa que te quería Tú no eres virgen aunque te guía Me a medida Me saliste mala que de suerte a la mía A mí no me engañas Me tienes ganas Lo que te ensañe Nos vemos mañana Cuando me ves a través del vaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Con el corazón roto Ahora estás de luto Y tú me debo todo Y tú lo abriste mucho y te me ahogaste Ay, qué cosas de la vida No vuelvo a caer No vuelvo a caer No vuelvo a caer